Hola, esta es la primera de la aula introductoria del curso de cálculo 4. Durante el curso va a discutir esencialmente tres tópicos, todo voltado para resolver ecuaciones diferenciales. El primero tópico es resolver ecuaciones diferenciales utilizando serie de potencias. La diferencia de lo que ayer estudió en el curso de cálculo 2 es que las ecuaciones diferenciales van a ser coeficientes variables. En el curso de cálculo 2 ayer estudió ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Ahora los coeficientes van a ser funcionales en la variada X, la variada de un problema en el que está. Va a estar en la segunda parte del curso que ayer debe introducir la fijamiento de la transformada de Laplace. Nuevamente, la idea de introducir la transformada de Laplace es para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a ver cómo utilizar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Y va a estar en la última parte del curso, hasta aquí, en ecuaciones ordinarias, una única variable. Y si no como función de Chines, o Chines como función de P. En la segunda parte del curso, ayer te va a comenzar a trabajar con ecuaciones diferenciales uno con ecuación en el cuasando cada otro. Y el cuasando de D-Digler, que es el otro tipo de ecuación relativamente del sí. Pasando el potencial. ahí hay que utilizar las series del FURIEL también para estudiar específicamente las series del FURIEL aquí hay bibliografía de un curso tengo libros que esencialmente solo quiero conseguir no significa que sean los únicos no sé si encontraron otros libros también pueden utilizar, pero típicamente yo consigo estos dos libros o voy si le prima tengo típico, ecuaciones diferenciales elementales y problemas de valores de control y adicionalmente yo también sé en este libro, como producir ecuaciones diferenciales con aplicaciones en modelaje o este igual de cálculo al volumen 2 tiene un capítulo un epígrafo en el final sobre el uso de series de potencias que ven culto mas puede ser útil como una introducción y para lembrar también un método de resolución en ecuaciones ordinarias con coeficientes constantes adicionalmente aproveitando que ya fueron feitas las videoaulas de curso de cálculo 2 quiero lembrar que en el curso de cálculo 2 discuto con bastante detalle a series de potencias en el centro de polvo como ustedes pueden ver procurem en youtube por técculo 2 que sea usp y revéan a parte de series de potencias puede ser una buena referencia adicionalmente en la próxima que nos vamos a seguir en el comienzo.